Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió Para pisar un suelo vi y cual cordero perecer Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad, es el Cordero mi Señor En una cruz clavado fue, por una turba alfame cruel Sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad, es el Cordero mi Señor Yo mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad, es el Cordero mi Señor Amén Amén Amén